Ceremonia de graduación de la carrera de licenciado en contaduría Sesúes, San Luis Río Colorado Día 20 de febrero de 1987 Miramos Marcos Alcántar, Mercedes Campa, Lucy Carrillo Los compañeros muy atentos en su graduación Felices por haber realizado una etapa más en su vida Los miembros del presidio, ahí también presentes Mi amiga, mi estimada Lucy Carrillo Mercedes Campa Enrique Burruel Marcos Alcántar A ver de cuál es mi acuerdo, porque ya están viejos los pastores Yo mero irá con la carota Julio Contreras Ramírez del 57 Allá las hermanitas Amayoa al fondo Eva, Rodrigo Mora Artemisa, Artemisa Chávez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!